¡Tan sin dueña! Esta historia comienza más allá de las montañas y de las sombras. Al otro lado de la luz. Un león nació sin una gota de nobleza en la sangre. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mufasa. La Tierra temblará. El destino... ...es vela. La Tierra temblará. Gracias por ver el video.